La Asamblea Nacional del Régimen de Nicolás Maduro hace pocos momentos ya designó los miembros que escogerán el nuevo CNE. Bueno, una barbaridad. El nuevo CNE corrupto, el nuevo CNE vendido, el nuevo CNE manejado por el régimen de Nicolás Maduro y por supuesto todos subordinados a Jorge Rodríguez. Acaban hace pocos momentos de designar conjuntamente los integrantes que van a escoger el nuevo CNE. Aparte, por supuesto, de los chavistas que ya están ahí, de Díaz Alco Bolívar, de Amelia, de Silvia Flores, de Ricardo Sánchez, etc. Ahora han nombrado, supuestamente en representación del pueblo, han nombrado a 10 funcionarios más, por supuesto. Estos que les voy a mostrar son los nuevos miembros para escoger el nuevo CNE. Aparte que son puros chavistas. Del total de 184 personas que se postularon, fueron escogidos 10 integrantes en representación de los diversos sectores de la sociedad civil. Imagínense ustedes. Quienes se sumarán a los 11 diputados designados previamente para conformar el comité del nuevo CNE. Miren esto. Investigen quiénes son. Estos son los que van a escoger el nuevo CNE. Por el sector religioso, dicen ellos, Ricardo Bravo. Por el sector indígena, Dayairi Ruiz. Por el sector religioso, Carlos Boli. Ahora resulta que... Por el sector afrodescendiente, los inclusivos, ellos, los inclusivos, que es farsante. Tania Aristizábal. En el sector de discapacidad, Alexis González. Muy inclusivos ellos. Ellos para tú sabes. Fíjense lo curioso que ellos ponen. Religiosos, afrodescendientes, discapacitados, indígenas, farsantes. Seguimos. Por el sector discapacidad, Alexis González. Ok. Sector profesional, Marcos Guerrero. Oh. Y el sector obrero. Por el sector adulto mayor, Alfonso Granadín. Oh. Tomaron en cuenta a los viejitos. Por el sector profesionales, Rosmel y Flores. Oh. Y por el sector trabajador, Guillermo no sé qué caso. Estos son los nuevos integrantes que escogerán el nuevo CNE. Imagínense ustedes. Ah. Por supuesto. Me imagino que deben ser súper equilibrados ellos. Y no deben estar comprometidos con el régimen Nicolás Maduro y, por supuesto, con una bolsa de clave. Bueno, estos son los que van a escoger el nuevo comité del CNE. Que va a intentar robarse las elecciones una vez más. Porque sabemos que en Venezuela todos los poderes están secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Y todos sabemos que el CNE y las maquinitas y los votos los cuenta el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, yo por última vez, para complacerlos a todos ustedes y no me llamen divisionista, que me paga Maduro, etc. Por última vez voy a salir a votar. Vamos a ver si la votación es bastante abrumadora y una avalancha. De modo de que no puedan hacer trampa. O se les dificulte hacer la trampa. Aún con el riesgo de saber que el régimen de Nicolás Maduro tiene secuestrado el poder electoral, yo voy a votar. Yo voy a votar. Voy a llamar a votar como último recurso. Esta es la última vez que voto en mi vida y que sea lo que Dios quiera. Yo me había negado a votar porque yo no creo en un CNE manejado por el régimen. Un registro electoral manejado por el régimen. Un plan república manejado por el régimen. Una fiscalía manejada por el régimen. Una contraloría manejada por el régimen. Una asamblea manejada por el régimen. O sea, un estado forajido, un estado secuestrado. Sin embargo, repito, yo voy a votar en las primarias. Ya me inscribí. Yo voy a votar en elecciones presidenciales para que luego no me vayan a decir que yo dividí. Y usted se preguntará, bueno, y si no crees en el CNE, ¿por qué vas a votar? Justamente lo voy a hacer por última vez para que la gente no vaya a decir que yo llamé a la división, que yo llamé a la extensión, que yo no hice nada por nada. Yo estoy utilizando lo que nos están dando como herramienta. Sin creer en ese CNE, lo voy a hacer porque yo no creo en el CNE, pero creo en Dios. Y creo en que la voluntad de todos los venezolanos, si salimos a votar todos, podríamos hacer algo. Por eso es que voy a votar en el CNE. Con, en esas elecciones. Por cierto, señores, quiero que compartan esta información porque esta información la tiene oculta el régimen de Nicolás Maduro. La tienen oculta.